Las mujeres son las organizaciones de mujeres que ofrecen bienes o servicios en áreas como belleza, turismo rural, agroindustria, actividades deportivas, promoción de derechos humanos, fotografía, agricultura, pecuario, textil, artesanía o productos verdes, joyería y bisutería, entre otras, pueden participar del Fondo de Fomento de Actividades Productivas y de Organización de las Mujeres, Fomujeres, que ofrece el INAMU, precisamente con el fin de explicarle mejor a las interesadas sobre este proceso, es que se llevarán a cabo una serie de sesiones informativas presenciales en la zona sur. Inician el miércoles 23 de agosto a las 10 de la mañana en las salas de sesiones de la Municipalidad de Buenos Aires. Para el jueves 24 de agosto será igualmente a las 10 de la mañana, pero en el Salón Comunal de Puerto Jiménez. El lunes 28 de agosto le corresponde a OSA. Estarán en el Colegio Técnico Profesional de Palmar Norte a partir de las 9 de la mañana. El martes 29 de agosto a las 8 y media de la mañana estarán en el Salón Comunal de Río Claro en Golfito y a la 1 y media de la tarde en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Corredores, ubicado en Ciudad Neili. Para el miércoles 30 de agosto será la sesión en el Salón Comunal de San Vito de Cotobrus a partir de las 9 de la mañana y cierran el jueves 31 de agosto en el 9 de la mañana. Si el programa FOMUJERES está financiamiento tanto a personas individualmente o en grupo, es creado para mujeres para que tengan acceso a recursos y la forma de participar es ingresando a la página del INAMO que es www.inamo.go.cr y buscar ahí FOMUJERES y primero llenar un formulario que es un diagnóstico del grado de desarrollo que tiene su emprendimiento. También pueden ser emprendimientos en fase inicial, si cumplen ciertos requisitos. Una vez que se realiza este diagnóstico, entran a otro formulario donde explican cuál es el proyecto, qué es lo que quieren hacer y el mismo formulario ahí le va a ir indicando los pasos siguientes. ¿Qué se financia con este fondo? Se pueden usar para materia prima, se pueden usar para equipos, para la empresa, equipos para trabajar, se puede usar para formalización, todo el trámite que se tiene que hacer para formalizar la empresa, se puede usar también para compra de animales de reproducción, esos proyectos pecuarios, se puede usar también para materiales de divulgación, etiquetas, divulgación que sirvan al desarrollo de la empresa. Sin ese apoyo, sin ese empuje que le dan a uno como mujer, porque es que ellos le dan a uno no solo dinero o solo o sino que también lo forman a uno como mujer, le dan a uno como ese valor para uno poder enfrentar lo que viene, ¿verdad? La hacen a uno más fuerte, más luchadora, más todo para uno soportar todo lo que venga, así sea el negocio, sea ya uno como mujer. Este fondo es exclusivo para mujeres, para conocer los requisitos y las bases de postulación, las personas deben ingresar a www.inamu.go.cer en la sección de FOMUJERES, ahí deben además completar el diagnóstico de la etapa de madurez del proyecto. Este diagnóstico permitirá, además de conocer el grado de madurez del proyecto, vincular con otros programas sean del INAMU o de otras instituciones, para potenciar la autonomía económica de las mujeres. Las mujeres u organizaciones que hayan sido beneficiados con los últimos cinco años por FOMUJERES u otros programas no reembolsables no podrán participar. Para recibir orientación de cómo postularse, las interesadas pueden visitar las unidades regionales del INAMU, ubicadas en el caso de la zona sur en Ciudad Neili, o bien llamar al 1125. Cabe indicar que durante el año 2021 se dedicaron a mejorar la formulación de FOMUJERES y hacerlo más accesible. Por eso dejará de ser un concurso para convertirse en un fondo disponible durante todo el año, permitiendo así que más mujeres se postulen y tengan acceso a los recursos.